Hasta que empezaron a dar denuncias, a medida que mi hija más se quería quedar conmigo, empezaron a dar denuncias, para que yo no la pueda ver, a usted vio el vínculo. Llegamos a un punto en el que a ella le empezaron a poner multa. El juzgado de familia número 5 de la ciudad de Cipolletti le inició una causa por violencia familiar. No la dejaron salir del país, están a la vista de loscriptores nacionales, le hicieron un sumario administrativo, ya que la madre mija es funcionaria del Poder Judicial de la provincia de Río Negro. Archivaron la causa, dicen que yo la tengo que volver a ver. La veo dos días, la madre hace otra denuncia y empezamos de nuevo este circo que no termina más. Cecilia, los últimos encuentros con mi hija fueron filmados en el juzgado de paz de Cipolletti, y en las filmaciones mi hija decía hasta que se quiere venir conmigo. O sea, pregunta por sus abuelos, o sea, por mis padres, por su tía, cabe destacar que tampoco los dejan verlos a ellos, o sea, no hay comunicación. Yo no sé mi hija a qué jardín va, no sé dónde vive. Realmente es una situación desesperante. Desesperante, Cecilia, desesperante porque hay pericias psicológicas, tanto mías como de la madre, en el medio, y que a mí me dieron excelentemente bien, y a ella todo lo contrario. Pero los tiempos de la justicia no son nuestros tiempos. Y va mucho tiempo. Mi hija está creciendo. Mi hija está creciendo. Ella habla perfectamente, va al jardín, y yo me muero por ser papá. Yo tengo el mismo derecho que la madre. Lo único que quiero es poder ver a mi hija, ser el papá, poder llevarla a la plaza, poder darle al desayuno. Yo no pido tanto, ¿me entiendes? O sea, yo a mi hija la soñé antes de que existiera. La buscamos, yo sé que ella me extraña a mí. Yo lo sé porque lo siento. Y me doy cuenta cuando me ve, porque me pregunta. Me pregunta, ¿viste? No sé, las veces que tenía una uña lastimada y me preguntaba por la uña, y un montón de cosas. Yo, sinceramente, le pido a la justicia que resuelva esto.